Saludos amigos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar el video de hoy, quiero agradecerles todo el apoyo que me han brindado. En el video de hoy tenemos ideas para decorar sin gastar nada, utilizando cosas que ya tenemos en la casa. Hoy veremos cómo podemos cambiar la decoración del hogar sin salir a comprar absolutamente nada. La primera idea y la más fácil es cambiar las cosas del lugar, no solo cambiar los muebles, sino también cambiar los cuadros y los accesorios decorativos. Solo realizando este cambio, lograremos tener un ambiente y una decoración totalmente diferentes. La segunda idea es utilizar los platos que tenemos de vajillas viejas que están incompletas para decorar las paredes. Puedes utilizar platos iguales o diferentes. Lo importante es que el resultado final se vea armónico. La próxima idea es decorar utilizando ramas secas. Estas ramas las puedes conseguir en tu propio jardín. Si no tienes jardín, puedes ir al parque más cercano y ahí vas a encontrar variedad de ramas de diferentes formas y estilos. Con un poco de creatividad e ingenio, puedes crear arreglos espectaculares y muy originales. Estos arreglos de ramas secas son muy versátiles, ya que con ellos podemos decorar cualquier área de la casa. Otra excelente opción son los frascos de productos que ya hemos terminado, ya sea que los pintemos o usados al natural. Se pueden usar tanto en la cocina, como en el baño, en la sala y en el comedor. Y se pueden lograr decoraciones muy hermosas al estilo fan house, que es un estilo que no pasa de nada. Los libros viejos son elementos decorativos muy versátiles, ya que se pueden usar tanto forrados como al natural, ya que el aspecto desgastado es algo que está muy de moda actualmente. También podemos usar los libros para dar altura a objetos que queremos resaltar. Las bandejas no solo se usan para servir, sino que son elementos indispensables en la decoración actual y muy versátiles, ya que podemos utilizarlas para decorar cualquier espacio de la casa. Saca esas bandejas que tienes guardadas y úsalas para crear decoraciones hermosas que reflejen tu personalidad y estilo. Usa esas mantas que tienes guardadas para dar a tu decoración un estilo más acogedor y confortable. Las latas vacías son excelentes para crear decoraciones de estilo rústico y de estilo fan house. Y además de eso, estamos ayudando al medio ambiente, pues estamos reciclando. Si tienes cajas de madera, las puedes usar para decorar cualquier espacio de la casa, ya que estas aportan textura, calidez y dan al espacio un estilo más orgánico y actual. Si estas ideas han sido de tu agrado, te pido que me des un like, ya que con eso me ayudarías mucho. Así llegamos al final del video del día de hoy. Les agradezco muchísimo su apoyo y espero nos veamos en el próximo video.